¡Llegamos el mar abierto, mi gente! Otra vez, ¿no? Dame al otro compañero, mira. Está picado, olma. Estamos llegando alto. Otra vez, ¿no? Nos fuimos hasta allá. Eh, llegamos hasta allá, eh. A ver, a ver. Ya viste, ya, ya. Ya vamo, ya vamo. Ya vamo, ya vamo, ya vamo. Vamos, hay poco a poco ahí. Ya vamo. Siempre aquí me llamaba. Que en su momento quise tanto como a ti. Cuando alguien muere siempre se le mandan flores. Y tú ni pones vas a recibir de mí. ¡Con nervio! 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 ¡Gracias!